...del universo futbolístico es tratado como una ocasión especial y esta no es la excepción. Este glorioso clima que tenemos hoy jugará un papel muy importante para el disfrute de todos los presentes. De hecho, nos comentaron que es posible que el estadio esté a su máxima capacidad. Esperemos que este juego también esté a esa misma altura. El estadio Saitama lo usa impecable, como siempre, uno de los mejores estadios de Asia, especialmente diseñado para disfrutar de un buen fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos todos listos! ¡Empezó el partido! Abre la defensa con un pas y le da de ahí. Es una falta clarita, amigo. ¡Pero Couto! ¡Saca el remate! ¡Pero qué ambicioso! Ahora, si la metía desde ahí, mañana era portada en todos los diarios. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran maniobra la tiene pegada. Gran centro. Seymour vuelve a ganarla. Recupera justo la pelota. ¡Era bien al ataque! Pelotazo largo a dividir. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Unión Española recupera la pelota y busca adelantarse. La tira larga cerca del área. La pelota salió y es saque lateral. Tira el centro. Milcheth. No hay nadie que lo marque. Milcheth. La juega largo por fuera. Impresionante carrerón. Terrible marcar. ¡Cabezazo terrible! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Lindo centro desde lejos. Salen de contragolpe. Lo barra fuerte. Lo barra fuerte. Atacando de esa forma no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco los esquemas. La juega profunda. Magnífico lo que hizo. Balón al área. Ahí abajo. La pelota acaba de pegar en el palo. ¡Uy, uy! Por poquito mete en la pelota. Merecen otra oportunidad, Claudio. Gran intento, pero desviado. Pegó en el poste. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Balón por el sector derecho. Bien jugado. Ahí está, viene. ¡Uy! Acaba de salvar a ese equipo. Muy bien jugada esa pelota. Atención. Ahí está el cabezazo. Viene ahí el arquero. ¡Fenomenal! Ilchez. No lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudirlo de pie. Tiro libre por esa dura falta. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Falta nítida, infracción. Tarjeta varilla, señores. Fuerte a destiempo. ¡Nos dejó pudos ese disparo alto! Pero, por favor, así no puede ser. Ok, ya sabemos que les pegas muy, muy fuerte, pero esto no se gana en base a cañonazos. Hay que meter la pelota en el arco primero. ¡Gómez! ¡Gómez! Gómez, nada más, al descanso señores, ha dicho el árbitro del partido, los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir, hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol, nos vamos al descanso con un 0 a 0. Gómez a la segunda parte de este encuentro, vamos a ver cuál de los dos técnicos va a aprovechar mejor el entretiempo, hay que hacer ajustes necesarios, si esto sigue 0 a 0, nos vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a la casa sin goles muchachos. Seymour. Gómez. No, muy flojo el pase. Se viene un cambio nomás, sí, hay una modificación en el equipo. No, muy flojo el pase. No, muy flojo el pase. Milchez. Buena barrida limpia, ya la pelota. Va con todo a trabajar abajo, no hay falta. El arquero la manda lejos Qué calidad Gómez se lanza con todo el ataque Se la saca de encima Ojo que la defensa está mal parada La tira entre líneas Se adelanta Gómez con rebote en el área Saca el balón y aleja el peligro Atención, atención con el disparo Ahí va El centro va, el cabezazo Qué gol señores Lo que definió la jugada Sin dudas Fue ese tremendo centro Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Amigas y amigos, esto está 1 a 0 Pierden 1 a 0 Pero todavía queda tiempo para marcar goles Y por qué no Hasta para dar vuelta el marcador Tienen que seguir atacando de esa forma No les queda otra que salir a buscarlo ¿O no, Donaldo? No, es el único camino Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego Milchez Allí está quedándose con ese balón Pasó muy bien A esta es la altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de quemar las naves Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota Están tomando muchos recaudos para marcar Se mantienen cerca Pero se me arregla Quizá en todo Que el rival tiene jugadores muy rápidos Capaces de meterse entre los defensores En el menor descuido No pueden darse el lujo de perder las marcas Intenta un pase el vacío Littro al arco Debería haber sido el 2 a 0 Si marcaba, aseguraba el partido Debería estar muy, pero muy desafiante Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Ahora Rive cabecea Gol ¡Qué bien le pegó! Señoras y señores No hay tiempo para más Golpearon de forma contundente El centro fue preciso Y el cabezazo, mejor Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Esto está 2 a 0 Y por ahora No hay reacción del rival ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Dispara el arco! La pelota se fue desviada Último cambio Ya no pueden hacer más modificaciones No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Le van a venir muy bien al equipo ¡Gran pase! La resuelve reventando esa pelota Va llegando el 0 ¡Qué hermoso cabezazo! ¡Uno más! Señoras y señores ¡Otro gol más! Han estirado la diferencia 3 Esto es partido Liquidado Con semejante centro Es imposible no convertir el gol Mostró que tiene mucha fuerza Una maniobra impresionante Otra vez a sacar del medio Pitazo final Es impresionante el espectáculo en las tribunas Final Final del encuentro Hay muchos aspectos positivos Que pueden sacarse de este encuentro En especial La gran actuación en ataque Vimos llegadas Definiciones magníficas De primer nivel ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? La defensa rival Se cerró bien por el medio Así que ¡Gracias por ver!